hola amigos que tal saludos a todos hoy día aprenderemos la forma correcta de instalar un tomacorriente o la posición correcta de poner un tomacorriente sin más preámbulos ahí vamos amigos bueno aquí como podemos ver según las normas establecidas esta es la manera correcta de instalar un tomacorriente en quien el dibujo vemos dos grandes diferencias este es un tomacorriente de 220 voltios vemos que la fase es la más pequeña y el neutro es la más larga y observamos aquí instalado en el domicilio que la parte más corta está en la parte inferior y la parte más larga está en la parte superior hacia encima está volteado entonces lo correcto amigos de instalar un tomacorriente es de esta forma no y también por norma debe tener lo que es la puesta tierra tierra como pueden decir esto sirve más que nada para proteger artefactos y para proteger a las personas vamos a verificar con nuestro multímetro el multímetro tiene que estar en corriente alterna más superior a lo que nosotros tenemos aquí nosotros tenemos 220 voltios y estamos poniendo en 300 voltios verificamos la tensión y tenemos 213 voltios muy bien entonces para corroborar nuestro fase o neutro tenemos que tener un busca polo o busca fase que es ésta la manera más sencilla y lo más la manera más técnica es con la fase la manera más adecuada es buscar la fase con este dispositivo con esta herramienta que es la busca busca polo vamos a verificar primeramente arriba entonces no está aprendiendo la luz abajo como ustedes pueden ver amigos mira ahí ven una luz roja esto va a apagar la luz entonces mira en esta parte prende la luz y en esta parte de arriba en el tomacorriente entonces por ende la instalación está este errada entonces esto debería de pasar aquí arriba o sea invertirlo voltearlo y ahí quedaría muy bien entonces mis amigos eso sería un aporte para nuestros amigos que instalan para nosotros que instalamos las tomacorrientes verdad entonces amigos sin más que decir un saludo a todos suscríbanse comentan comenten en qué países usan este tipo de tomacorrientes tomas como lo pueden decir un saludo a todos y hasta la próxima todo y hasta la próxima